Con un nuevo decreto, la Administración Municipal en Chinacota busca que no se presenten más contagios de COVID-19 en su población. Quien quiera ingresar al casco urbano deberá presentar de ahora en adelante una prueba rápida que se haya realizado en un tiempo no mayor de 12 horas. Chinacota cuenta con 10 casos positivos para coronavirus en la actualidad. Para el mandatario local es necesaria la toma de medidas que busquen contener la proliferación del COVID-19 y es por eso que se expidió el decreto 064 del 31 de julio. El ingreso al municipio está restringido. Aquellos que hagan parte de las excepciones deberán presentar una prueba rápida no menor a 12 horas para su ingreso y justificar realmente el porqué de su ingreso al municipio. En estos momentos estamos nosotros no atendiendo al personal que venga de afuera del municipio hasta la otra semana. El mandatario reiteró que está restringido el alquiler de cabañas y fiestas con el propósito de prevenir las aglomeraciones. Sin embargo, las medidas quedan cortas ante la astucia de quienes violan la ley. La comunidad de inmediato nos informa y nosotros junto con la Policía Nacional, en cabeza del Teniente Mantilla, hacemos presencia y salud pública también nos acompaña y se hace lo que es el respectivo comparendo para que la gente entienda que las cosas son de verdad. De los 10 casos de COVID-19 presentados en Chinacota, 6 ya están recuperados, 2 permanecen en domicilio y 2 en clínica.